Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura para el canal. Hoy abriremos 6 sobres de la nueva edición TurboLimite. Vamos ya con el primer sobre. Vuestro código. Tenemos un Sheldr. Cricketot. Rattata. Froakit. Electabooth. Bailiff. Poción máxima. No me había dado cuenta aún de que estos estaban en castellano. Electivire. Un Luxray Turbo. Esto sí que no me lo esperaba. Siempre me sorprenden estas en el sitio de la Reverse Hollow. Y Camerupt. Guay. Aún no tenía esta carta y está muy muy guapa. Primer sobre. Primera Break. Tenemos un Spur. Númel. Houndage. Houndage. Sheldr. Timpol. Durant. Captura Pokémon. Hitmore. Fetilil. Fetilil. Y... Mega Guerra 2 EX. Ole. Nos está trayendo mucha suerte en castellano. Normalmente salen unas Pulse. Bueno. Una basura de Pulse. Tocaría una Full Art ahora ya. Ya hemos visto las EX y las Turbo ahora que empiece lo bueno. Tenemos un Froakie. Ferrosis. Electabuzz. Starryu. Blitzle. Energía Salpicadura. Tenemos Determinación de Misty. Aunque esa tía no parece de Misty. Arcanine. Houndage. Y... Ferrothorn. Estaba viendo... El brillo. No sé si lo veréis. Pero hay un brillo aquí encima de Houndage. Y parecía que fuera una Full Art. O una EX. Quedan tres sobres. Vamos allá. El resto de códigos los guardo para el sorteo del F1. El próximo domingo. Tenemos un Clef Eiric. Con himno de fondo. Slowpoke. También me gusta bastante este arte. Drowsy. Sheldr. Cricketot. Luxio. Globo Explosivo. Profesor Fiprés. Como Reverse Hollow Sigilith. Y... Luxray. Empezamos con... Chikorita. Gible. Glammew. Phantom. Psyduck. El arte está guay y no me había fijado. Energía Salpicadura. Determinación de Misty. Arcanine. Raticate. Reverse Hollow. Guay. Es una rara. Y... Slowking. Ole. Me gusta mucho el arte de esta edición. Y esta carta está genial. Vamos ya con el último sobre. Uff. Esto es un... Yara 2 bien gordo. Tenemos un... Travish. Ferrosite. Furfrow. Corsora. Chikorita. Durant. Captura Pokémon. Hitmorph. Como Reverse Hollow un vínculo espiritual de Scyzor. Y... Pangoro. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que nos ha salido. No ha estado mal. En estos 6 sobres nos ha entrado un... Slowking Hollow. Luxray Turbo. Y... Mega Guiara 2X. El primer Mega Guiara 2 que nos sale. Pero bueno, iremos a por el Full Art. Así que seguir atentos al canal. Y si os ha gustado, darle like. Haga adiós.